Como esta semana se ha estrenado Venom de Last Dance, la última parte de la trilogía de las películas de Venom de Sony Pictures, he hecho una serie de vídeos especiales dedicados al personaje. Y hoy domingo, para acabar, vamos a hacer un repaso de los personajes que han adoptado la identidad de Venom o Veneno en los cómics. Son siete. El primero de ellos, evidentemente, fue Eddie Brock, y es el que más tiempo ha sido Venom o Veneno. Pero cogió el simbionte cuando lo rechazó Peter, o Spiderman, ya que él, como Eddie Brock, también odiaba al propio Peter, porque le fastidió su carrera cuando descubrió quién era realmente el que me pecados, porque Eddie Brock había publicado que era otra persona, pues juntos odiaron a Spiderman y formaron a Venom, o Veneno, como lo llamamos en España. El segundo personaje en llamarse Veneno, aunque fue por muy poco tiempo, fue Ángelo Fortunato. El hijo de un mafioso, que cuando Eddie tenía un cáncer, pues decidió vender el simbionte, y el padre de Fortunato, de Ángelo Fortunato, le compró el simbionte a éste, aunque lo llevó poco tiempo porque el simbionte lo rechazó y provocó que éste falleciese. El tercer personaje que comentaremos es McGargan, es el alias de El Escorpión, que en cierto momento recibió el simbionte y se convirtió en un veneno muy agresivo que formó parte de los Vengadores Oscuros, o de los Dark Aventa. Pero antes de estos dos últimos, también llevó el traje de Veneno, y se hizo llamar Venom o She-Venom por un tiempo, Anne Weying, la exmujer de Eddie Brock, que en cierto momento está en la cárcel, y para que se pueda escapar, Eddie le deja el simbionte haciendo este ser que vemos aquí, con un look tan chulo. Otro de los Venoms más conocidos es Agent Venom, o Agente Veneno, y no es otro que Flash Thompson, que después de perder las piernas en la guerra, el ejército y el gobierno le deja llevar el simbionte de Venom para ser un militar que hace misiones secretas. Durante un corto periodo de tiempo, el villano, el malhechor Lee Price, fue Venom, pero realmente fue una época bastante mala del personaje. Y finalmente, el último personaje en adoptar la identidad de Venom ha sido Dylan Brock, el hijo de Eddie Brock, que es un niño, aunque no parezca, porque lleva mucho simbionte encima, y que ha sido Veneno durante un corto periodo de tiempo, y es lo que estamos viendo actualmente en los cómics del simbionte, del protector letal. Pues decirme, ¿conocíais todos estos personajes? ¿Qué os parece el personaje de Veneno? Dejadme en comentarios vuestra opinión, y hasta la próxima. Saludos a todos.